¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy les tengo un haul con cositas de Shein así que si quieren ver lo que estuve pidiendo, ya saben, quédense a ver el vídeo por aquí tengo la bolsita y voy a comenzar a enseñarles las cositas que estuve pidiendo esta vez en la web que son muchas cositas así de accesorios y todas esas chuminaditas así que bueno, voy a comenzar a enseñarles bueno, lo primero que les voy a enseñar es esta alfombrilla para el ratón de aquí que me pareció súper bonita y me encanta el mensaje que tiene además tenía un precio súper súper económico y esta pues ya la tengo puesta aquí en mi ordenador porque me encanta el mensaje, la verdad, está de muy buen tamaño y la calidad también me gusta mucho, así que súper recomendada esta alfombrilla y además súper súper económica los productitos que encuentre que estén disponibles en la web los tendrán todos enlazados en la cajita de información como siempre, por si algo les interesa solamente tengan que pinchar en el link y le lleve directo a la web o a la aplicación lo siguiente que me pedí fue otra alfombrilla para el ratón también esta de aquí esta sí que la tengo dentro de su fundita todavía es en rosita marmoleada también, me parece muy bonita esta es un poquito más pequeña que la que les acabo de enseñar pero también tiene muy muy buena calidad y me ha gustado muchísimo, también súper económica y bueno, qué les voy a decir, me ha encantado es en mis tonos, ya saben que me encanta el rosa, el morado así que bueno, la estarán viendo en algún vídeo o lo que sea porque ya saben que se me ve un poquito aquí lo que es el ordenador y demás y la verdad es que me pareció súper súper bonita y como me hacía falta alfombrillas para renovar porque la que tenía estaba ya un poquito cascadita pues me pedí dos porque estaban súper súper bien de precio y me cogí la que les enseñé antes y esta ya saben que yo soy la loca de las fundas de los móviles así que en este pedido cogí bastantes cogí unas cuantitas me cogí dos para mi madre que se las estaré dejando por aquí por pantalla porque ya las tiene ella pero son súper bonitas son de estas que tienen el cordoncito para colgar al cuello o llevarla tipo bolsito y les estaré dejando por aquí por pantalla una de las que le cogí es en negra con estrellitas emplateadas y el cordón se le puede quitar y poner que me parece un detalle muy bueno la verdad ella está utilizando un iPhone 8 Plus que era el anterior móvil que yo tenía antes pues es el que tiene ella y le cogí esas funditas que fueron las que ella pues eligió y la verdad es que está súper contenta ya la tiene puesta así que por eso no se las puedo enseñar pero se las estaré dejando como les he dicho por aquí por pantalla y la otra fundita que le estuve pidiendo a ella es también esa con cordón pero es en transparente y con el cordoncito ese no se le quita y es en color como un lila así muy bonito, muy clarito también se los estaré dejando por pantalla y también queda puesta súper chula para mí me cogí esta de aquí que me parece súper mona pone Happy con corazoncito se las voy a estar enseñando ya saben que yo utilizo el iPhone 11 Pro y la verdad es que he pedido en el pedido anterior que hice pedí unas cuantas y me gustaron mucho así que esta vez también quise coger un par y esta de aquí está súper bonita la verdad es que me gusta muchísimo ahora mismo tengo puesta la que les enseñé en el haul pasado de Shein esta de aquí la que traía la inicial así y la verdad es que me gusta mucho cómo queda cómo se ve bastante cómoda bastante manejable y de momento estoy muy contenta con estas funditas así que por eso quise cogerme alguna más para cambiar un poquito ya luego sigo con las funditas del móvil pedí esta fundita de aquí esta corredita de aquí para el reloj yo utilizo el MyBan de Xiaomi el 5 y la verdad es que estoy súper contenta pedí esta para mí en este color lila tan chulo y para mi madre pedí otra igual porque tenemos el mismo el mismo reloj tenemos la misma pulserita a ella se la pedí en tono como un marrón vino que se los estaré dejando también por aquí por pantalla la fotito y la verdad es que se quedaban súper económicas creo que no llegaban ni a 60 céntimos me parece que eran 50 céntimos o algo así era un precio bastante bastante económico así que me cogí una para mí y otra para ella y la verdad es que estamos muy contentas luego me cogí esto de aquí esto es un accesorio para organizar la verdad es que estaba súper bien de precio creo que costó unos 2 euros y algo más o menos y me lo cogí con la idea de ponerlo aquí en el estudio para ponerme algodones y bastoncitos y la verdad es que está muy bien esto está virado del revés porque venía así para pues para protegerse y demás para que no se rompiesen el trayecto y bueno está genial aquí se puede ver tenemos aquí arriba para ponerlo los bastoncitos y aquí abajo los algodones y me viene genial para tenerlo aquí en el escritorio del estudio y no tener que estar pues trayéndome el que tengo en el tocador sino este ya lo tengo aquí siempre con mis cositas y no tengo que estar trayendo el mío al estudio así que me viene estupendo lo siguiente que me cogí es esto de aquí para limpiar los pinceles en seco que yo ya tengo uno que compré en Aliexpress hace mucho tiempo y la verdad es que me encanta estoy súper contenta con él y esta vez pues me lo cogí en Shein ya que iba a ser pedido pues me lo quise coger me costó bastante económico en pantalla tendrán los precios y bueno lo quiero pues para tenerlo aquí en el estudio porque mi tocador en mi tocador tengo uno pero para no estar trayéndome siempre pues los el el organizador con los algodones y demás por eso me cogí aquel y luego el el limpia pinceles y todo eso pues quise cogerme uno para tenerlo aquí porque sí que es verdad que todo mi maquillaje lo tengo en mi tocador en el tocador que tengo en el dormitorio pero en el estudio tengo el maquillaje que tengo pendiente para los vídeos las novedades y todo eso sí que lo tengo aquí en el estudio el maquillaje que utilizo para Halloween y todo más y todo eso sí que lo tengo aquí pero mi maquillaje en sí lo que es mi colección de maquillaje entera la tengo en mi tocador y por eso pues para no estar trasladando tantas cosas de mi tocador al estudio pues quise tener esto aquí en doble pues para no tener que estar moviendo demasiadas cositas me cogí también este pincel de aquí es un pincel para iluminador también costó súper económico me parecía que tenía muy buena pinta y es súper mono la verdad es bastante bastante suave y ya lo estaremos utilizando en algún vídeo porque la verdad es que tiene muy buena pinta y además por el precio que tenía tenía que venirse a casa para probarlo y yo contarle si me gusta o no me cogí también este set de cordoncitos de aquí vienen en un montón de colores y esto pues nos los cogimos mi madre y yo con la idea de colgarnos pues las mascarillas y demás y vienen en un montón de colores los compartiremos nos los iremos intercambiando y demás y la verdad es que están muy bien vienen en un montón de colores y está genial de precio también se quedaba súper económico el material me gusta mucho y como les digo pues lo queremos para eso para el tema de la mascarilla y demás luego me cogí este set de pendientes de aquí en el haul pasado de ZIN les enseñé un set parecido a este pero en dorado que bueno les estaré dejando de este una fotito por pantalla para que los puedan ver mejor porque aquí están todos mezclados y hechos un un ovillito así que les estaré dejando fotos por pantalla para que los vean bien pero son súper son súper monos vienen unos como estos que llevo yo puestos pero en plata que me encantaron me gustaron tantos que me los tuve que pedir parecido aunque en ese set de los pendientes plateados vienen algunos diferentes a los que venían en el dorado me pedí dos colgantes que también les estaré dejando la foto por pantalla son colgantes como con la serpientita ahí y en brillantitos me lo cogí en dorado y en plateado ya saben que yo voy por doble me gusta tenerlo así para ir cambiando y demás y bueno quería que hiciera juego con el colgante o sea con los pendientes que tenía ya y bueno pues aquí los tengo estos para que haga juego con el que acabo de pedir y este pues con este y la verdad es que está muy muy bonito y costaba súper súper económico a juego con las serpientes con los pendientes de la serpiente pues me pedí y los colgantes pues me pedí estos dos anillos en dorado y en plateado también y bueno están genial les estaré dejando foto también aunque este se lo voy a enseñar puesto porque yo tengo un problema y es que mis dedos son diminutos así que bueno este se lo voy a estar enseñando puesto porque la verdad es que queda genial es súper bonito ahí se puede ver es es súper súper bonito ahí lo podemos ver y quise estarmelos cogiendo así porque lo bueno que tienen estos anillos es que se adaptan al dedo yo tengo los dedos hiper finitos como pueden ver ahí todos los anillos me quedan grandes es más la alianza de matrimonio y la alianza que tenía que tenemos de novios pues son hechas a medida porque tengo los dedos muy 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 diminutos de verdad no sé qué número llevaré ya porque la verdad es que no no me acuerdo pero bastante pequeñito y yo siempre tiro de anillos que se puedan adaptar y este cumple con ese requisito y por eso me los me los cogí también y están genial de verdad que me parecen súper chulos tanto el dorado como el plateado lo siguiente que me pedí fue este set de pendientes chiquitines de aquí que bueno venían varios para los diferentes para los diferentes agujeritos de de la orejita y me los quise coger pues para cambiarme este que llevo en el en el agujerito de arriba y demás y la verdad es que me parece que están súper bien vienen serpientes también me ha dado por las serpientes me he vuelto loca con las serpientes lo sé pero es que me encantan y bueno ya me los estarán viendo por aquí puestos porque son preciosos son muy 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 bonitos y para fotos y mis maquillajes y demás pues creo que pueden quedar súper chulos además eran súper súper económicos les estaré dejando fotos como siempre para que los puedan ver mejor me cogí también este set de aquí que también venía conjunto es un colgante con en doradito con la serpiente y los pendientes a juego estos son más grandecitos que los que ya tengo y la verdad es que son súper bonitos y con el anillo este creo que puede quedar ideal y bueno me gustaron muchísimo creo que costaba un euro y poco el conjunto así que genial y los estarán viendo por aquí por el canal tanto puestos así para maquillajes lo estarán viendo también en mi cuenta de instagram en las fotitos de los maquillajes en mis reels en mis vídeos de tiktok así que son preciosos ya por último de accesorio me cogí esto de aquí que es una cadenita pues también para colgarme la mascarilla la gafita de sol y todo eso esta es en dorada con maripositas que la verdad me pareció súper mona les estaré dejando también la fotito por pantalla para que la puedan ver bien y bueno como les estaba diciendo les estaré dejando una fotito por aquí por pantalla para que la puedan ver bien porque es preciosa de verdad y para salidas así un poquito más elegantes y demás pues creo que puede quedar muy mona puesta con la con la mascarilla o con la gafita de sol y las otras pues más para para diario con la funda de móvil me pedí esta de aquí esta la cogí para mi marido me parece súper chula la verdad me encanta le voy a estar sacando la voy a estar sacando de la funda para que la puedan ver bien es esta fundita de aquí que como pueden ver es súper chula me parece un ticket de viaje o un ticket de avión la verdad es que me parece preciosa y a él le encantan todo este tipo de fundas le encantan todos estos motivos y así y nada por eso se la quise se la quise coger y seguro que le va a dar muchísimo muchísimo uso y seguramente desde que termine yo de grabar el vídeo pues se la ponga yo me pedí otras dos de este tipo de las que vienen con la muñequera me cogí esta ya saben que en el haul pasado me la cogí en negra y me encantó la he usado un montón desde que la pedí y me quise coger otras dos porque son súper cómodas me la cogí así en blanco marmoleado con la muñequera así aquí como la negra que les enseñé en el haul pasado y la verdad es que es súper súper chula me encanta el material de estas fundas es muy cómoda protege el móvil perfectamente tiene además para proteger lo que es todo el tema de la cámara y demás y me gusta un montón así que no descarto que en un próximo pedido me coja alguna más porque de verdad es que me encantan las fundas de Shein para el móvil y a mí pues me gusta ir cambiando las fundas cada cada cierto tiempo y me encantan de verdad es que me encantan y para iPhone la verdad que tienen muchísimos muchísimos modelos y esta es la otra que me cogí así en rosita como con con nubes preciosa la verdad es que es súper bonita pone be loved aquí y la verdad es que me encanta lo mismo tiene aquí para proteger todo esto si escuchan ruido pues haría hasta aquí es inevitable ella siempre está aquí conmigo y bueno las fundas como les digo son súper súper cómodas son preciosas me encantan y como les decía pues no descarto hacerme con más porque ya les digo que ya saben que yo soy la loca de las fundas de los móviles y bueno estas me encantan así que seguramente que siga pidiendo mis fundas a Shein porque ya les digo que para iPhone tienen un montón un montón un montón de variedad y me encanta la calidad que tienen ya lo último que pedí en Shein fue este este dispositivo de aquí para leer las tarjetas SD y micro SD la verdad es que este ordenador que yo tengo aquí para trabajar y demás es una pasada de ordenador pero no tiene lector de tarjeta y yo dependía mucho del portátil para que sí que tenía lector de tarjeta pues para pasar los archivos de la tarjeta de la tarjeta que uso para grabar con la cámara al disco duro y demás entonces vi que en Shein tenían este dispositivo que trae el puerto USB por aquí pues para conectarlo al PC luego tenemos este por aquí para conectarlo al móvil a los dispositivos Android para iPhone no sirve pero bueno tienen esa opción por aquí y luego tenemos aquí para conectar lo que es la SD y por este lado la micro SD ya lo he probado y funciona perfectamente me ha costado súper súper económico además es pequeñito 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 me encanta súper práctico y como les digo ya lo he probado a ver si funcionaba y funciona a las mil maravillas así que estoy súper contenta yo la verdad es que no tenía mucha fe en este dispositivo porque me costó no llegó ni a los 3 euros les digo que me costó súper súper barato así que bueno estoy súper contenta con esta compra porque ya no voy a estar dependiendo del portátil para pasar los archivos de la tarjeta al disco duro y bueno súper contenta y ahora va directo de aquí a este ordenador y ya tengo mis vídeos listos para ser editados así que que genial estoy súper súper contenta con esta compra de verdad que creo que es una de las mejores compras que he hecho en Shein y estoy súper sorprendida y muy contenta y ya por último les tengo que enseñar un labial esto lo compré en Amazon pusieron una promoción que se quedó el labial tiradísimo de precio creo que me costó unos no llegó a los 4 euros 3 euros y pico es un labial de L'Oreal y estos labiales rondan alrededor de los 14 15 16 euros dependiendo de la página donde lo compremos o de la perfumería y la verdad es que se quedaba tiradísimo de precio y quise cogérmelo y la verdad es que todavía no lo he probado lo estaremos viendo en algún vídeo porque la verdad es que me parece chulísimo el color de este color yo no suelo tener muchos labiales y ahora mismo pues me ha dado por este tipo de tonalidades este labial es de acabado mate y tiene muy buena pinta el labial es en el número 116 y de todas formas por pantalla les estaré dejando la línea el número del labial y demás para que si les interesa pues lo puedan ver bien y todo eso y en la cajita de información pues les dejaré el enlace del vendedor donde yo lo compré por si les interesa bueno el labial que llevo puesto hoy es el de Kiko de la colección Cherming Escape ya les dije que lo había puesto a prueba en el vídeo que hicimos probando las cositas de Kiko y la verdad es que me gustó bastante bastante cómodo de llevar ese día no lo utilicé con mascarilla porque no iba a salir de casa pero sí que es cierto que hay que retocarlo cuando comemos y demás porque se pierde se pierde bastante es normal es un labial en barra no es de estos fijos como este que este habrá que probarlo también les digo pero bueno este como les iba diciendo se pierde con las con las comidas cada vez que comamos nos lo vamos a tener que retocar pero bueno a mí ya saben que eso no no me importa mientras sea cómodo de llevar y demás lo que sí que les puedo decir es que lo he utilizado con la mascarilla y no transfiere a la mascarilla así que súper contenta de verdad a la mascarilla no transfiere nada se puede llevar bastante bastante cómodo y estoy muy contenta con este labial la verdad es que me encanta el tono queda súper bonito y como les decía al no transferir a la mascarilla lo podemos llevar muy cómodo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ver mis compritas de Shein si es así ya saben suscríbanse en el botoncito rojo si aún no lo han hecho denle like activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando se suba vídeo nuevo a este canal comenta en la cajita de comentarios si te ha gustado alguna de estas cositas no sé me puedes dejar en comentarios lo que tú quieras si tienes alguno de estos productos si has probado el labial de L'Oreal no sé lo que ustedes quieran que ya saben que yo siempre siempre les leo y les respondo también pueden dejarme en la cajita de comentarios ideas de próximos vídeos que quieran ir viendo por aquí si quieren ver algún maquillaje en especial no sé lo que ustedes quieran que ya saben que yo siempre siempre los leo y siempre siempre les respondo compartan el vídeo para que esta pequeña familia canaria siga creciendo que ya saben que a mí me hace muchísima muchísima ilusión de verdad muchísimas gracias a todos los que están por aquí conmigo desde el comienzo de esta aventura y a todas las personitas que se van sumando nuevas a esta pequeña familia de verdad muchísimas muchísimas gracias por aquí por pantalla les estaré dejando mi cuenta de instagram para que vayan a seguirme por allí y no se pierdan nada de las ofertitas que les voy enseñando por allí les compartí labial les suelo compartir bastantes ofertitas así que bueno vayan a seguirme por allí que por allí estoy un poquito más activa y les comparto más cositas así que están tardando en ir a seguirme a mi instagram también les dejaré enlazado mi cuenta de tiktok y mi cuenta profesional de instagram por si quieren ir a echarle un ojito muchísimas muchísimas gracias a todos por verme y nos vemos prontito en un nuevo vídeo besitos adiós adiós